¿Cómo están todos ustedes? Nueva serie, Sobreviviendo en los años 80. Quiere decir que estuvimos a punto de irnos al respawn en más de una ocasión cuando estuvimos jóvenes. ¿Por qué? Porque de jóvenes creemos que de todo podemos y se nos olvida que somos mortales, pero en realidad nos salvamos y de muchas. Este va a ser el primer video de esta serie de acontecimientos que tal vez me hubieran llevado con San Pedro por andar de imprudente. Bueno, yo en los 80, como todo el meme, pues prácticamente era muy diferente a los días de hoy. No dudo que haya lugares en México o en el mundo que estén viviendo como los 80, donde cada día es difícil para movilizarse, para hacer sus actividades, pero antes realmente era muy diferente. Por eso me da risa cuando la gente se queja de la actualidad, de la comodidad de vivir en 2024 y dice, no, es que la inseguridad, es que esto, es que el otro, pues yo no sé dónde vivían en 1980, donde los asaltos, todo tipo de cosas pasaban cotidianamente y nadie se enteraba. Hoy mínimo ya hay noticias y hay vatos correteando las patrullas a ver qué pasa para dar la nota. Ya te dicen exactamente qué pasó y en segundos en una red social. Antes simplemente dejabas de ver a las personas y no supiste ni qué sucedió. Todo lo que había antes era eco y repetían la misma nota todos los noticieros de todo el día. Antes era un día soleado. Entonces vivir en los 80 fue muy bonito porque éramos libres, cosa que hoy ya no, porque las noticias nos tienen bien manipulados. Lo que sucede en el mundo lo sabemos que nos asusta. Hay gente que se asusta cuando ve noticias de lo que está sucediendo en África o en el Medio Oriente y los trasladan a su vida diaria a decir, ay caray, no vaya a pasar un avión. Sí, o sea, hay gente que se asusta realmente cuando el mundo, si tú abres un libro de historia, usted da cuenta que estamos bien pinches locos. Pero vamos a lo que nos trunje ese chencha. Yo estudié la preparatoria después de reprobar como en cinco porque era un burro. Si no hubiera sido burro ahorita fuera presidente. No sé qué hubiera sido, pero obviamente que era un burro. Entonces estudié en una preparatoria que primero usó las instalaciones de una secundaria. En la mañana entraban los de la secundaria y en la tarde entrábamos nosotros. Así era, allá en un cerro, porque extrañamente las autoridades, no creo que sea su culpa. Yo creo que es culpa de la forma en que se venden los terrenos. Regularmente aquí en el cerro más grande, ya en la esquina, donde ya no cabe nada, ahí ponen las escuelas. Yo no entiendo por qué, no puedes ponerla céntricamente. Y pues, donde nos dieron el espacio para la preparatoria que yo inauguré. No yo, mi generación. Fui de primeros vatos que vivieron esas instalaciones. Pues nos tocó acarrear todos los asientos y todas las cosas de la secundaria a la preparatoria. No estaba tan lejos, estaba como unos 400 o 500 metros. Ahí estábamos caminando desde la secundaria con pupitres para llevarlos a las aulas de la preparatoria. Nuevecito los salones, una chulada. No me acuerdo. Y estaba en un cañón, sí. En un cañón, literal. Tú te podías parar en el cerco perimetral y estaba el cañón. Ahí te brincabas, güey, te ibas. Pero ¿a dónde te ibas? Por ninguna parte, puro cañón había. Pero pues, podías llegar a encontrar vidas y seguías caminando. La ciudad está conectada. La cuestión es, jóvenes, que así iniciamos el bachillerato. Y había un amigo, o está, un amigo, que es a toda madre el güey ese. Todo dar. Qué chido. Que tenía carro. Y no era popó. Porque en esa preparatoria no había popós. Éramos como los corridos de todas partes. Como el que no va a estudiar. Y realmente, porque la gente ahí no iba a estudiar. Nos íbamos a hacer güeyes. Y los maestros como que también sabían. Ay, tenemos que sacar a estos como sea. Porque si a hoy, la educación es cabrón. Antes la educación no existía. Y se los iría contando en videos. O sea, antes la educación a nadie le importaba. Hablando de autoridades. Que se jodan. Así era su idea. Porque se pueden quejar hoy de muchas cosas. Pero antes no existía la sociedad. No existía la población. Antes era una, defáganle como puedan. Antes era un Fortnite. Sobrevivan, hijos de la chica. Así, así eran los 80 y los 90. No podías ni decir nada. Estaban unas patadas. O sea, antes así era. A ver cómo chingos le hacen. Órale, jodanse todos. Así, así, así fue. Por eso mucha gente hoy. Vos se queja. Pero no se da cuenta lo que vivíamos nosotros. Yo conocí el avión hasta los 40 años, güey. Y no falta el vato. Ay, ¿a poco, güey? Yo cuando estaba en los 80 me subía el avión. Uy, estaba toda madre pavimentada en mi calle. Chingado haber pavimento ahí donde nosotros estudiábamos. Tierrita, vato, tierrita. Y me recuerda a un amigo. A toda madre mi amigo, le decíamos el guapo, que siempre limpiaba sus zapatos con un dispositivo. Y siempre andaba limpiando sus zapatos. Así, caminaba, lo limpiaba. Literal. Un saludo si llegas a ver el video. Donde quiera que estés, canijo. Y me pegó esa manía. No fui yo a la tienda de, no sé qué, a comprar un dispositivo. Y ahí andaba yo limpiando los zapatos, güey. Hombre, qué cosas, güey. Pero no sé para qué los limpiábamos. Y todo era tierra. Todo. Ni banqueta había. Que iba a haber banqueta. Y mirábamos hasta caballos. Burros y gallinas. Pero bueno. La cuestión es que un personaje de ahí, un amigo, tenía carro. Carro normal de esos Nova. Muchos van a decir, ah, un Nova, güey. Un Nova. Y no es que me equivoco, güey. Porque yo de marcas, pues no sé. Pero se parecía al Nova. Esos carros huevudos. Esos viejitos de puro fierro, carnal. Y había otros vatos que tenían carro. No solamente él, güey. Y había un estacionamiento ahí para que lo metieran y todo el pedo. Y la cosa que, pues, éramos del grupito de amigos del carro. Ah, excepto cuando tenías que llevar a la muchacha, ¿verdad? Que nunca te hizo caso, güey. Ahí sí, ahí sí nos bajaba a todos. Órale. A caminar, güey. Tenía que ser así. Muy bien hecho. La cuestión es que nos daba raite. Y había una rampita, güey. Ya se está acordando del desmarque que hicimos. Había una rampita. Que siempre jugábamos a rancones ahí. La rampa era, ¿qué? Unos 500 metros. Sí, 500 metros, vamos a ponerle. ¿Para qué exagerar más? Podría extenderse un kilómetro. Pero 500 metros estaba totalmente vacía. O sea, no había, este, nada. Ni casas alrededor, ni nada. Era una rampa muy, muy amplia. Que cabían hasta, yo creo, que unos 8 carros. A 9. 9 carros y cabían fácil. Tas, 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 tas. O sea, yo creo que 2, 4, 5, 6, 6 carros cabían. O sea, estaba muy amplia esa calle. Pero no había negocios. No había nada. Era tierrita. Y después empezaba el pavimento. Y ya se iba el pavimento hasta la carretera. Donde teníamos que agarrar el camión. Ahí sí era un kilómetro total. O un kilómetro y algo. Que teníamos que caminar todos los días. Para llegar y para irnos. Pero, gracias a que mi amigo tenía el carro, pues nos llevaba a recorrer ese kilómetro. Pues adivina qué hacíamos si estábamos jóvenes, éramos tontos. Jugábamos a rancones. ¿Cómo no lo ibas a adivinar? Ya vas más o menos porque sobrevivimos, ¿verdad? Ya te la vas imaginando, ¿no? La cosa que siempre llegábamos al principio de la rampa. Y había un carro esperando de los mismos estudiantes, güey. Todos eran así. Así eran así. Somos de niños, de jóvenes. Somos realmente tontos. Y muchos no sobreviven, lamentablemente y tristemente. Me tocó escuchar noticias de muchos jóvenes. Que a veces conocí todo de que eran imprudentes. Pero pues todos lo fuimos. Y muchos tuvieron consecuencias. Y otros tuvimos sustos como este. Y pues se emparejaron los dos carros jóvenes y le pisaban. En tierra. O sea, te imaginas unos carros que no son para correr. Carros normales. Jugando a rancones. En tierra. En una rampa. Que lleva inclinación hacia abajo. O sea, la velocidad se suma a parte de lo que le vas pisando, ¿no? La imprudencia era enorme. Porque el arrancón, pues, es derecho. Te imaginas un arrancón en una rampa bien pronunciada. Se tiene que ser muy inteligente o ser joven. Porque hay las dos cuestiones. La cosa joven es que no sé qué pasó. Si no, no recuerdo bien. Si el carro de las frutas. O un pick-up. O un pajarito. Se le atravesó a mi amigo. Y tuvo que dar el volantazo. Imagínate la pericia. De un joven ante una cosa que se te aparece de nada. Al dar el volantazo. Por gracia del Señor. No nos volteamos, pero sí giramos. Tan solo imagínate. No sé cuántas veces, jóvenes. La verdad, para acordarme. Pero estuvimos gire y gire y gire y gire. Yo pensé, si hubiera salido volando el carro. Salimos volando del carro. Quien tiene cinturón de seguridad de esa edad. Hubiéramos salido proyectados. Y nos hubiera aventado. Sepa hasta dónde. Que ya no estuviera aquí. El único que hubiera sobrevivido. Hubiera sido mi amigo. El dueño del carro. Porque está amarrado al volante. Pero el resto. Hubiéramos salido disparados del carro. Y pues ahí íbamos. Yo me acuerdo que estaba agarrado. Es lo único que me acuerdo. Porque son segundos. Cuando se detuvo el carro. No se miraba nada. ¿Por qué? Por la tierra. La tierra enterró al carro. Y había como si hubieras aventado una bomba de humo de videojuego. Todo, 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 todo. Absolutamente todo. Se miraba humo nomás. Olor rarísimo. Olor a huesos. Olor a adrenalina pura. Se olía. Como que el hueso chocó con el cerebro. Pero era un olor espantoso. Tal vez el olor a la muerte. Tal vez. Pero un olor bien raro. Que algunas veces en mi vida lo he olido. Ya después les contaré la otra. La cuestión es que cuando se disipó el humo. O el polvo. Estaba la virgen parada. Así. No, era una señora. Tal vez tenía como 17 años. Pero lo que ella vio. La hizo envejecer en segundos. Así estaba la señora. Con una cara impresionante. Porque del espejo. De lo que es la ventana de la puerta del copilota. Ella quedó aquí. Aquí. Si hubiera sido. Si ella pone la mano así. Garantizamos que tiene poderes. Y con el poder de la fuerza. Detuvo el carro. Es impresionante. ¿Dónde quedó la señora? Y todos. Y la señora. O sea. Si se voltea el carro. Cualquier cosa. Un centímetro más. No la llevamos. No. Yo rápido. Viene el policía. Le digo. No. Muy irresponsable el morro. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Oficial. Le dije que no le pisara. Me metieron a fuerza. Señor oficial. Lléveselo. Lléveselo. Traidores amigos. ¿No? Nunca pasa. Fue algo. De adrenalina total. Eso. Que vivimos ese momento. Si se voltea. Me voy. Me voy con San Pedro. O sea. ¿Cómo pasa a sobrevivir. A esa velocidad. Dando vueltas. Sales disparado. Me voy con San Pedro. Poquitas más vueltas. Y nos llevamos con San Pedro. La señora. La estuviera en el bote. O quién sabe. Hubiera echado la culpa. Mi amigo. Yo ni venía en el carro. ¿Te imaginas? Con un billete de 200. Y le dices al policía. Yo. Digan. Yo me puedo ir a un oficial. Sí. Ya vete. Así era antes. Muchos se quejan de hoy. Pero así era antes. Es carnal. Ay. Qué cosas jóvenes. ¿Qué pasó jóvenes? Pues le dio el carro. Y nos fuimos. No dijimos una palabra. Ninguno. Y ya cuando me bajé. Iba caminando así. Ja, 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 ja. Ya te imagino. No, no me cagué, güey. Pero poco faltó, güey. Pues quién no se va a cagar ahí. Nunca platicamos de eso, güey. Nunca lo razonamos. Nomás nos quedamos callados. Nomás dije, gracias, güey. Me bajé y me subí al camión. Yo creo que llegué a la casa y dije. Porque quedas como traumadito. Y decir, chingas. Jugaré Nintendo un rato. Está cabrón. Por eso los viejos nos dicen sabios. Porque yo te puedo decir a ti. No juegues a rancones, güey. No lo hagas. No vale la diversión. Mejor juega fútbol, béisbol, fútbol americano. Jugo banderas, natación. Béisbol, tenis, canicas, billar. Pero no juegues a rancones, güey. ¿Por qué? Porque de verdad va a pasar un accidente. No puedes tener control de todo. O juegas a rancones en un lugar establecido para eso. No, 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 no. La velocidad es muy mala. Eso decimos los adultos. Porque traemos una experiencia ahí. Por eso hay una youtuber de Twitch que está encerrada. No la dejan salir. Tiene como 20 años y la tratan como de 60. ¿Por qué? Porque seguro la mamá era bien vaga. Un saludo. Pero bueno, jóvenes. Ahí está la historia de que debí haber visitado a San Pedro. Neta que fue supervivencia pura de los 80. Esto ha pasado tanto, jóvenes. Ha pasado tanto. En tantos lugares. De gente que ya no puede hacer estos videos porque está con San Pedro. Eso cambió la suerte. Ahí el único que tenía que sobrevivir era el chofer. Porque el chofer se aferra al volante y todos los demás salen volando al carro. Así. Y hubiera. Ah, hubiera. Todos los que yo hubiera visto es. Ah, órale. Hasta que mi meme Chobas pegara con el pavimento y me llevara al respawn. Pues ahí está la historia, jóvenes. La primera historia de cómo sobreviví en los 80. Hay tantas, jóvenes. Hay tantas. Por eso está el meme. Porque realmente sobrevivimos. Hay tantas historias. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos.